Últimamente estoy bastante pesadito con los airdrops, sobre todo por Twitter. Que si Layer cero por aquí, que si ZKasim por allí. Y bueno, de momento no estamos saliendo mal parados teniendo en cuenta el momento actual de mercado que se respira en el ecosistema cripto. Pero hay un protocolo del que ninguno de los criptoinfluencers habla. Un protocolazo como un piano de grande que reparte airdrops todos los meses por valor de 40 millones de dólares. ¡40 malditos millones de dólares! Bueno, venga, bromas aparte, tú y yo ya sabemos de qué estamos hablando. Asignaciones nocionales de capital semilla de Darwin Xero. Vamos a verlas con pelos y señales. Todo lo que tienes que saber. Papel, boli, disclaimer y empezamos, venga. Empecemos por lo básico. ¿Qué son las asignaciones nocionales de capital semilla? Son incentivos que Darwin Xero reparte entre los proveedores de señales con el fin último y único de motivar al personal mientras opera y construye su track record de largo plazo. Y quiero hacer hincapié en esto. De largo plazo. El modelo de negocio de Darwin X es la intermediación entre el proveedor de señales y el inversor. Es decir, cobrará una comisión fija del 5% al inversor por los resultados positivos que obtenga invirtiendo en las diferentes estrategias de la plataforma siempre y cuando, como digo, los resultados sean positivos. Por su parte, e igualmente, siempre que obtenga resultados positivos, el proveedor de señales obtendrá un 15% de los rendimientos generados con el capital invertido. En otras palabras, los intereses de todos los participantes están completamente alineados. Por tanto, a Darwin X le interesa, como decía, que los usuarios construyan ese track record de largo plazo. Porque cuanto más recorrido tengan y mejores resultados consigan con su operativa, más probabilidades habrá de que un inversor se fije en la estrategia e invierta su capital, del cual Darwin X sacará, por supuesto, su trozo de pastel. Así de simple. Resumiendo, un tercero invierte 10.000 euros en la estrategia A. El proveedor de señales a través de su Darwin, que recordemos, replica esa estrategia A al 6,5% bar mensual, consigue capturar un 4% al mes siguiente. El inversor obtendría, en ese caso, 400 euros de beneficio, de los cuales se quedará el 85%, es decir, 340 euros. El proveedor de señales obtendrá un 15% del beneficio generado con ese capital, es decir, 60 euros. Y Darwin X, como intermediador entre ambos, un 5% de ese beneficio, es decir, 20 euros. Todos salen ganando. Bien, en eso es para el caso de un inversor real. Pero, ¿qué pasa con las asignaciones nacionales de capital semilla? En este caso, esa cantidad que se está asignando no es dinero real, es nocional. Es decir, el funcionamiento sería como si ese dinero lo estuviesen invirtiendo en tu Darwin, en tu estrategia, aunque no sea real. Con la promesa de que te pagarán un 15% de los beneficios que generaría si se hubiese invertido realmente ese capital. Ese 15% de comisiones de éxito sí que es dinero real que vamos a poder retirar de la plataforma. En cuanto a cómo se reparten esas asignaciones, te diré que se hacen siempre y cuando estemos participando en el programa de asignaciones Darwin y a Silver en relación al rating que consigas con tu operativa durante el mes. Pero no me voy a detener en esto porque lo tienes explicado en detalle por aquí arriba en el vídeo que te dejo a la derecha. Ahora bien, se han generado muchas dudas acerca de cómo funcionaría nuestra operativa una vez que recibamos nuestras primeras asignaciones de capital. Cuando comenzamos a operar con Darwin y Excero, nos dan una cuenta virtual de 100.000 dólares para hacer trading. Imaginemos que conseguimos nuestra primera asignación de 30.000 euros. ¿Qué pasa con esos 30.000 euros? ¿Nos quitan los 100.000 con los que empezamos y nos quedamos solo con los 30.000 en nuestra cuenta de MetaTrader? No. ¿Nos añaden esos 30.000 a los 100.000 que ya teníamos en la cuenta de MetaTrader? Tampoco. Nosotros seguiremos operando con esos 100.000 dólares iniciales con los que empezamos. Dólar arriba, dólar abajo, dependiendo de los beneficios o pérdidas que hayamos obtenido en nuestra cuenta de señales. Nuestra cuenta de MetaTrader, donde hacemos trading, vaya. Esos 30.000 euros se invertirán virtualmente en nuestro Darwin, como si fuese un inversor más. Pero repito, en el caso de asignaciones nacionales de capital semilla, esa inversión no será real. Lo único que sí será real es el 15% de comisiones de éxito que obtendremos de los beneficios que obtengamos con esa inversión de 30.000 euros. Aclarados estos puntos, recuerda que al eliminar la cuota de alta de 95 euros, solo tendremos que pagar 38 euros para registrarnos en Darwin Excero. Y sí, ya lo creo que sí. Seguimos teniendo un descuento de 20 euros para el registro con el que solo pagaremos 18 euros el primer mes. Te dejo enlace directo a la página de registro de Darwin Excero con el descuento ya aplicado en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Dicho esto, vamos a ver lo más importante de todo. La chicha, la guita, la pasta, la pela, la manteca. ¿Cómo y cuándo se cobra? Las asignaciones, si estamos en Darwinia Silver, se mantienen durante 3 meses y por tanto podremos acumular hasta un máximo de 3 asignaciones de forma simultánea. Si estamos en Darwinia Gold, se mantendrán durante 6 meses, pero la forma de obtenerlas no es en relación al rating, sino únicamente la rentabilidad obtenida en el mes actual y por tanto podremos acumular hasta un máximo de 6 asignaciones al mismo tiempo. Independientemente de la liga en la que estemos participando y de cuánto tiempo se mantenga esa asignación, las comisiones de éxito las cobraremos trimestralmente a partir de la fecha en que recibamos nuestra primera asignación. En otras palabras, a partir del momento en que recibas tu primera asignación, se establecerá un calendario de pagos que se mantendrá siempre, independientemente de que consigas más asignaciones o algunos meses no consigas ninguna. Todo esto lo tienes también explicado en el vídeo que te dejo por aquí, pero desde que lo publiqué, Darwinia Xero ha ido actualizando la plataforma y añadió esta maravilla en la pestaña de pagos, asignaciones, desde el dashboard. Un panel dividido en 3 partes bien diferenciadas, presente, futuro y pasado. En esta primera parte del panel nos indican cuánto capital bajo gestión tenemos actualmente, el PIB total, que son las pérdidas y ganancias totales que el inversor o Darwinia X, en caso de que hayas conseguido asignaciones de capital, ha conseguido invirtiendo en tu operativa, y la High Water Mark o marca de agua que, como sabes, fue modificada en nuestro favor, reseteándose cada vez que dejemos de tener asignaciones vivas bajo gestión. En la segunda parte del panel nos indican las estimaciones a futuro de las comisiones que podríamos obtener. A la izquierda, en primer lugar, tenemos las comisiones de éxito estimadas a 3 meses, es decir, la cantidad que ganaremos una vez finalice el trimestre cuando nos toque retirar. Más abajo, la cotización media de entrada en Darwinia, que nos indica en qué precio de cotización entró cada asignación. Como sabes, cada Darwin tiene un precio de cotización que empieza siempre en 100, y a medida que vamos obteniendo rentabilidad, esa cotización aumenta en la misma proporción a la rentabilidad obtenida. Pero, como puede darse el caso de que no todas las asignaciones sean de la misma cantidad, para calcular ese 15% de comisiones se hace una media ponderada del precio de cotización en el que entra cada asignación, de manera que ganaremos el valor de las comisiones que corresponda al tamaño de cada asignación recibida. Un poco más abajo, la fecha de cobro, en medio, tu calendario personal, que se va actualizando y te indica directamente la fecha en que tocará retirar esas comisiones de éxito que vayas generando, y a la derecha, una calculadora de comisiones que podrás usar para calcular la rentabilidad que necesitarás para cobrar más o menos comisiones de éxito. Y finalmente, abajo del todo, en la tercera parte del panel, nos aparecerán las comisiones de éxito ya generadas y listas para retirar. Y con esto y un bizcocho, mírate este vídeo.